El sueño de ver un espectacular árbol navideño en Tegucigalpa se ha hecho realidad. Y es que con la colaboración de Tigo, Banco Atlantida, Lady Lee y City Mall, se ha llevado a cabo la inauguración de un extraordinario árbol navideño en las instalaciones de dicho centro comercial. Para Tigo es un placer poder compartir una época tan hermosa. Hoy aquí en el City Mall se ha inaugurado, la verdad es que un árbol precioso, lleno de eventos, lleno de presentaciones, en donde muchas personas disfrutaron. Tenemos lo que es el inicio de la mejor época del año. Damos inicio a la Navidad con diferentes actividades, promociones, eventos. Así que los invitamos para que vengan a City Mall, Tegucigalpa y San Pedro Sula a disfrutar de su mejor Navidad 2015. Para Banco Atlantida es muy importante compartir este tipo de eventos. Por supuesto, en este día invitamos a todos nuestros clientes de Banco Atlantida, a todas las personas que están cerca de nuestro City Mall en Tegucigalpa y en San Pedro Sula que nos visiten y que puedan disfrutar de esta época de seguridad, esta época muy fantástica para cada uno de los hondureños.